Y de Monteplata regresamos a Santo Domingo, donde turistas que visitan la ciudad colonial denunciaron ante las cámaras de NCDN la falta de seguridad que según alegan, observan en este casco histórico de la capital. Silvania Lima tiene toda la historia. Al temor que manifiestan los dominicanos frente a los hechos delictivos, no escapan los turistas que acogen el país como destino de descanso. Ante la situación de inseguridad, las quejas de los extranjeros no se hacen esperar. Si se siente un poquito temoroso en general. Los entrevistados de distintas nacionalidades advirtieron que de no tomarse medidas se lesionará una de las principales fuentes de ingresos que tiene el país. Siempre cualquier situación mala para el turista, pues estropea el turismo. Yo soy español y sabemos que cuando hay mala prensa y malas cosas estas, pues estropea mucho el turismo. Sin embargo, otros turistas que visitan República Dominicana para conocer sus lugares paradisíacos, tienen una percepción contraria a la denunciada. Destacaron la presencia de agentes de la Policía Turística. Nos hemos notado bastante seguridad lo que fue el día de ayer, la despedida de año, y hoy pues bastante cobertura de parte de la Policía Nacional. Y ha sido un ambiente bien tranquilo, bien seguro para nuestro disfrute. Durante el 2015, la actividad turística presentó ingresos fiscales superior a los casi 6 mil dólares. Silvania Lima, NCDN.